... presentando una denuncia contra el exgobernador Egidio Torre Cantú. Esto que estamos presentando es por el encubrimiento, por haber protegido a un prófugo de la justicia, a un fugitivo de la ley en ambos países, en México y en Estados Unidos, al exgobernador Tomás Yarrington. Con esto, incurre él en delitos federales, como son delincuencia organizada, asociación delictuosa y otros delitos más que le resulten. Asimismo, el día de hoy se están presentando dos denuncias en contra del exgobernador de Tamaulipas, Egidio Torre Cantú, en el fuero común, también por encubrimiento, peculado y otros delitos más que se le puedan al señor Egidio Torre Cantú encuadrar. Hoy damos nosotros constancia de que en Tamaulipas queremos que se termine una etapa en donde los grandes perdedores fuimos los tamaulipecos por los graves problemas de estos señores, que son la corrupción y la impunidad, donde durante su sexenio toleraron toda esta etapa violenta y el sello es la corrupción y la impunidad. Queremos que se acabe y por eso estamos presentando esta denuncia como ciudadanos responsables en contra del exgobernador Egidio Torre Cantú. ¿En calidad de que lo presentes como ciudadano? Soy un ciudadano, como de todos es conocido, fui candidato a gobernador por la vía independiente y como un ciudadano responsable que siempre hice señalamientos en contra de la corrupción y de la impunidad. Hoy estoy aquí ante estas oficinas de la PGR para presentar esta denuncia en contra del exgobernador Egidio Torre Cantú. ¿Son dos? ¿Una del Fuero Común y una del Fuero Común? Aquí vamos a presentar la denuncia del Fuero Federal y en unos minutos más estaremos presentando la del Fuero Común. Muy bien, también hay una lente gringando.